Con 16 años de edad, Priscila Chinchilla sueña en grande, desea jugar en el extranjero y seguir los pasos de Chile y Cruz y jugar en Europa. Que si se puede, tanto como Chile, que es un ejemplo para mí, siempre ha sido un ejemplo, yo sigo los pasos de ella y pues espero algún día poder jugar en Europa. Esta jugadora, oriunda de Pérez Celedón, juega de extremo mixto con la selección nacional y en el grupo le dicen la bebé, por ser siempre la menor o una de las más jóvenes, además porque le gusta cambiar de voz y hablar como bebé para bromear con sus compañeras. Precisamente la Federación Costarricense de Fútbol destacó a esta jugadora por medio de una entrevista publicada en su sitio web. Soy una persona que cree que molesta mucho a mis compañeras, creo que nunca, casi nunca ando triste o enojada, siempre ando feliz, siempre ando con una sonrisa porque creo que esa es mi autoestima y no sé, siempre me gusta molestar, siempre andar feliz, haciendo bromas, de verdad que me considero como una persona muy feliz. Priscila dejó a su familia en Pérez Celedón para perseguir su sueño, ese es el mayor reto en su vida. Primero Dios, Él nunca me ha abandonado, siempre ha estado en los momentos que lo necesito, cuando más lo necesité siempre estuvo mi familia, ese es el otro motor de mi vida que a pesar de todo que los tengo tan lejos, siempre están conmigo, siempre recibo un mensaje de apoyo de mis hermanos, de mis padres y la verdad que siempre le tengo que agradecer a Dios porque sin Él yo no soy nadie. Inició con la Sub-17 en el 2016 en el Premundial en Grenada, luego pasó a la selección Sub-15, a la cual pertenecía por su edad, en ese momento 14 años, y participó en el torneo de CONCACAF con esa categoría. Por su buen nivel la mantuvo jugando para ambas selecciones, convirtiéndose en la capitana de la Sub-17. El año pasado de cara con la eliminatoria Sub-20 fue convocada y participó en la eliminatoria UNCAF y CONCACAF con el cuadro juvenil, lo cual le permitió abrirse paso ya que meses después iba a recibir su primer llamado a una selección mayor a finales de 2017. Para los juegos de la Tricolor en su elotico ante México, el pasado 25 de noviembre, Chinchilla no solo fue convocada, sino que salió de titular y por si fuera poco logró poner el primer gol en el encuentro, con el que se descontó el marcador de 1 a 2. Al final la Tricolor ganó 3 a 2. Bueno, fue una emoción increíble, de verdad que tampoco me la había creído que me hayan convocado la mayor, cuando yo vi la convocatoria solo la puse todo en manos de Dios y esperé ponerle y ganarme un campo porque eso era. Y cuando salí de titular fue una emoción demasiado grande y poder anotar sin palabras porque hasta se me salieron las lágrimas de la emoción porque anotarle a México y más con la mayor a mi corta A fue un logro demasiado, demasiado perfecto. Esta joven jugadora está triunfando y espera seguir adelante como futbolista.